Tengo una cruda de amor Y no me siento muy bien Los cubos me hacen llorar Y los mariachis también Tengo una cruda de amor Que no me deja vivir Las drogas siempre me han dado Te han alejado de mí No sé si pueda levantarme hoy Y no sé muy bien en dónde estoy No sé si pueda soportarlo una vez más Esto no me deja más, jamás Tengo una cruda de amor Que no me deja parar Tengo la cruda y el corazón gastados Y ganas de vomitar Tengo una cruda de amor Sé que no tengo perdón Más diario le pido adiós Las cuide mucho a las dos No sé si pueda levantarme hoy Y no sé muy bien con quién estoy No sé si pueda soportarlo una vez más Esto no me deja más, jamás No sé si pueda soportarlo una vez más Y no sé si pueda soportarlo una vez más Tengo una cruda de amor Tengo una cruda de amor Que no me siento muy bien Las comis me hacen llorar Y los mariachis también Tengo una cruda de amor Que no me deja vivir Las drogas y el rocanor Se han alejado de mí Si quieres ver más Pide XaTV a tu sistema de cable